Uh-oh, 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 uh-oh El negrito claro, ¡Ozuna! Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado, uh-uh Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar esto Te siento por ti, no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo ser mal